Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Bueno, y seguimos en Cante con Luber hablando de los derechos de niñas, niñas y adolescentes en nuestro bloque Les Niñas y Adolescentes Primero, y hoy tenemos el gusto y el honor de entrevistar a la doctora Elena Liberatori, ella es jueza en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, y bueno, es una gran defensora de los derechos de les niñes en la ciudad. El nuevo paradigma que trajo la Convención de los Derechos del Niño, que ahora es de les niñes, le dio un lugar de privilegio a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, y el derecho a ser oídos en todo asunto que les afecte, incluso en los estrados judiciales. Entonces, bueno, queremos charlar particularmente con Elena, desde su experiencia, cómo ha evolucionado el reconocimiento judicial del derecho de niñas y adolescentes a ser oídos, por lo menos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, y en general en la ciudad, ¿no? Hola, ¿qué tal María José? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Un gusto estar aquí contigo. Sí, ¿cómo ha evolucionado, no? Si nos hacemos esa pregunta es porque siempre estamos ante este problema entre el reconocimiento normativo, que es el primer paso de estas luchas, pero que no es suficiente, porque luego, a la hora de que esos derechos sean respetados, que sean eficaces, que sean implementados, parece que siempre hay como un otro salto importante en eso. Entonces, digo que la primera pregunta es importante cuando decimos cómo ha evolucionado, porque evidentemente la Constitución porteña, de la cual yo siempre digo que es una verdadera joya jurídica, ya en 1996 introduce la perspectiva de género, ¿no? Y cuántos años después, bueno, hoy estamos los operadores judiciales, y algunos que no les gusta mucho, con la capacitación de la ley Micaela, porque justamente parece que no es tan fácil la implementación de los derechos. La Constitución porteña, como les decía, en el artículo 39, dice algo que es hermoso, sobre todo si uno quiere ser una madre a la antigua y que vengan con ese texto constitucional en el que digan, yo tengo derecho a ser informade, a ser consultade y a ser escuchade. Y digo que esto, lo decimos, es revolucionario. Es revolucionario. ¿Y saben por qué? Porque tenemos un caso paradigmático en donde hablamos específicamente y mucho de este derecho, a ser no solamente oído, como dije recién, a ser informado, consultado. Y entonces, y como consecuente también el ser oído, en la opinión que se va a emitir con respecto a eso, ¿no? Un caso paradigmático en este sentido, y creo que muchas personas lo conocen, es cuando sucedían las tomas de los colegios por los reclamos de estudiantes del nivel secundario, con relación, nada más y nada menos, que a una reforma educativa, con cambio de currícula, de contenidos, de acerca de, en el último año, de introducir una experiencia laboral que no se sabía dónde ni cómo, y estamos hablando de niñes, A raíz de esa reforma, entonces hubo muchísimos reclamos estudiantiles expresados de este modo, mediante la toma de los establecimientos. ¿Qué teníamos desde el otro lado, desde el Estado? Una ministra que, ante este tipo de normas, porque también tenemos la ley 3055, que establece, de mediación escolar, que establece la participación de la comunidad educativa, y la democratización en la toma de decisiones. O sea, tienen que ser informados, todos los escuchados, y además democratización en la toma de decisión, cosa que ahí ya vamos al plano gubernamental. Bueno, pues bien, teníamos una ministra que me decía, así de cara y frente, nosotros no vamos a hablar con les tomadores. Entonces, teníamos un gran y enorme problema insalvable a la hora de, como dice la ley 3055, de que ese conflicto fuera abordado, gestionado, y resuelto, de ese modo, consensuado, hablado, consultado e informado. O sea, ahí hay un caso que fue tremendo, como también el otro... ¿Y cómo se resolvió? Ah, ¿cómo se resolvió? Tuvo unas incidencias muy importantes, porque había un protocolo, para esto, del salido de la propia ministra, en donde disponía algo que, en suma, era algo inconcebible. Inconcebible, porque era sacar a los tomadores, a los alumnos tomadores, estudiantes tomadores, del establecimiento educativo, para llevarlos a la comisaría. Después el conflicto se canalizó, porque el defensor se encargó de... Asumió él la instancia de consulta y de escucha a los estudiantes. Decía que otro caso paradigmático, en donde no se les escucha, para nada, a las niñes, fue cuando tuve, el año pasado, hice la sentencia acerca de la planta incineradora de basura. Semejante tema, con el impacto ambiental, en donde la constitución porteña no solo habla de las generaciones presentes, sino de las generaciones futuras. Ya estamos hablando más allá de las niñes que tenemos hoy. Estamos hablando de los que aún no han venido y algún día no sucederán. Digo, en ese caso, yo puse un ejemplo, porque me conmueve hasta el día de hoy, que el año pasado fueron a denunciar a la Argentina dos niñas, una niña y un niño, junto a Greta Thunberg, a quien todos me conocen mucho más, Bruno Rodríguez y Clara Sachi, fueron las niñas argentinas que fueron a denunciar a la Argentina que no se están tomando las acciones conducentes para afrontar el tema del cambio climático. ¿Cómo crees vos que se podría incentivar a que el Poder Judicial cambie sus cabezas, no sé si en la selección de los magistrados, en su capacitación, la Asociación de Mujeres Juezas ha hecho mucho para democratizar y despatriarcalizar el sistema judicial, y esto tiene que ver con las relaciones de género, pero también con otras relaciones de poder, como esta en relación a los niños. ¿Qué crees vos que se puede hacer para proponer y mejorar? Por supuesto que apoyo todas las iniciativas que se están haciendo, por ejemplo, desde el Ministerio de Nación con Eli Gómez Alcorta, apoyo sin dudarlo los cursos de capacitación de la Micaela, también me parece interesante en la, para mí, denominada exageradamente reforma judicial, porque creo que es más una reestructuración administrativa, pero bueno, había ahí una norma que no sé en qué habrá quedado en el proyecto, respecto a incluir en la selección de jueces y juezas la perspectiva de género, y en esto, como dice el doctor Zaffaroni, requerir, y me voy a hacer cargo de, él dice, tenemos que pedirles, requerirles a los candidatos, a jueces y juezas, que demuestren un compromiso efectivo con los derechos humanos, eso incluye, desde luego, la perspectiva de género, e incluye la no victimización, la revictimización de niñas abusadas, por ejemplo, algo que desgraciadamente sucede mucho en la justicia penal, entonces, yo digo en esto, y me voy a permitir usar una expresión que a lo mejor a algunas les cae más molesto, pero basta de candidatos cartoneros, candidatas, porque las mujeres no somos tan cartoneras, porque no tenemos tanto tiempo de ir a hacer cursos, y de hacer tratados, y de escribir... Claro, decís cartoneros no en el sentido de recolectores de residuos, sino en el sentido de acumular papeluchos, sí, 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 entendí. En el sentido de acumular papeles, y acá hay que pedir compromiso, o sea, la demostración efectiva de un compromiso de vida con las mujeres, las niñas, los vulnerados, los pobres, los descartados, o sea, desde luego que hay que cambiar la selección, pero, ¿qué hacemos mientras tanto con lo que tenemos? Y acá hay, en este momento, yo creo que tenemos que tomar participación, digo esto hablando como comunidad y como mujeres y como organizaciones. Bueno, Elena, muchas, muchas gracias, pero nos va a encantar seguir charlando contigo otro día y, bueno, por lo menos haber dado este pequeño micro, esta pastillita de información para repensar los derechos humanos, los derechos de las niñas, niñas y adolescentes en el ámbito del Poder Judicial y el derecho a ser oído de todas las niñas. Así que muchas gracias, era Elena Liberatori, jueza en lo contencioso administrativo de la Ciudad de Buenos Aires. Cuídate, que estés bien, gracias, un gusto verte. Gracias. Gracias a ti. Bueno, y seguimos con más Café con Luga. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la Pluralía de Voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones bajo la licencia del Creative Common Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.